Resumen de la semana. Últimas noticias y reportajes exclusivos. Te contamos lo que ningún otro medio te cuenta. Esto es La Derecha Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo episodio de La Derecha Radio, el programa que hacemos junto a Juan Dou. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo andás, Karina? ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, tenemos súper invitado especial, un amigo de la casa, Andrés Barrientos. ¿Cómo andás, Andrés? Hola, Karina. Mucho gusto. Un saludo también a Juan. Un gusto estar con ustedes nuevamente en este panorama de radio de La Derecha. Nuevo formato que estamos manejando. Habrán notado, por el tono, que Andrés es chileno, es nuestro hombre en Chile. Andrés es ingeniero civil, es magíster en gestión de gobierno, es analista político, es autor del libro Zonas de Libre Comercio y es editor de Nueva Derecha, cofundador de una fundación buenísima que se llama Ciudadano Austral. Andrés, tenemos tantas cosas para preguntarte, no sé por dónde largar. Escuchá una cosa. ¿Qué están haciendo con el país vecino? Suelten a Chile. Oye, sí, un gusto y nuevamente saludo a todos los que están escuchando este y que escucharán este formato nuevo de La Derecha Diario. Y, claro, estamos viviendo tiempos convulsionados. Ya hemos hablado en otras oportunidades de toda la oleada insurreccional que partió el 18 de octubre de 2019 y cómo ese proceso se ha ido enraizando en el país a través de algunos hitos que, a mi juicio, y como lo he definido, ha sido primero el punto de incineración de la democracia el 18 de octubre de 2019. Segundo, el 15 de noviembre del mismo año, el 2019, donde las fuerzas políticas formales en el Congreso firman, junto al Ejecutivo también, firman esto que, a mi juicio, es el acta de rendición en el cual se proclama este acuerdo por la paz y la nueva constitución, que no ha traído paz y el proceso de una nueva constitución cada día va peor. Sí, muestra malas grietas que hay dentro de la sociedad, ¿o no? Exacto. Y en ello han venido sucediendo una serie de cosas dentro de lo que así fue el plebiscito, en medio de las restricciones por el tema del... De lo que ustedes saben, no lo voy a nombrar para que tengan más visualizaciones. La pandemia, la pandemia. Y claro que ha sido un proceso donde la izquierda radical también se ha instalado en el poder formal para la convención constituyente o convención constitucional, como se le llama. Así que estamos viviendo tiempos convulsionados porque tanto el Congreso, tanto los poderes del Estado como además la convención constitucional no están dando luces y buenas señales para el clima de inversiones, para bajar la inflación. Al contrario, están nuestro sistema de capitalización individual, que es las pensiones, que se basa principalmente en ahorros privados de todos los trabajadores de Chile. Y además el Estado contribuye con un pilar solidario para las personas que contribuyen menos o los que nunca contribuyeron al sistema y se pensionan con un estipendio, por así decirlo, que da el Estado. Y eso, el Congreso está votando en esta oportunidad un cuarto retiro haciendo reformas constitucionales para poder sacar ese dinero de circulación. Sobre ese tema te quería indagar un poco. Contanos un poco, especialmente para los argentinos, que ya esto parece una historia ancestral, el tener jubilaciones privadas. ¿Qué es esto de los retiros que ya van por el cuarto, como decís? ¿De qué sector provino el tema de esto de dónde salió la idea de poder retirar el dinero? ¿Y qué pasa que el gobierno está a favor de muchos diputados oficialistas que votaron a favor de los retiros? Sí, la pregunta es muy buena y hay que analizarla desde varios factores. En primer lugar, para que se hayan suscitado los retiros, se dio porque la oposición pedía más subsidios producto de los encierros. Los encierros fueron tan o más prolongados que los argentinos. Ya estamos hablando mucho. Claro, y que es muchísimo, encierros, por lo tanto si tenía a la gente encerrada, la oposición y también el Estado promovió entregar bonos y distintos tipos de subsidios y postergación de pagos, de deudas, etc. Entonces eso generó una presión para que los más hábiles de la izquierda más radicalizada promuevan sacar una reforma, dado que se ha demorado, es lo que se decía, se demoraba en entregar estos bonos. Entonces dijeron, ¿saben qué? Mejor vamos al sistema de pensión y permitamos que la gente pueda retirar sus ahorros, cosa que no se podía. Entonces aquí ocurren dos cosas interesantes. A nivel político, la izquierda siempre ha querido destruir el sistema de capitalización individual. Uno, porque algunos economistas, como José Piñera, le llaman la madre de todas las batallas. Entonces el mercado de capitales de Chile se basa principalmente en los ahorros, que es algo básico en economía, que ahorro y trabajo duro, como dice Ancho Basto, es una realidad. Entonces Chile, gran parte de su economía está basada en las dinámicas de los ahorros. Entonces hay compañías privadas que administran estos fondos, las ponen a rentar y en el tiempo, para que sepan ustedes también, en el tiempo desde que se creó el sistema, en 1981, a la fecha, de todo lo que han puesto en su contribución los ciudadanos de Chile, es un 21% del total del fondo. Es decir, 79% ha sido neta rentabilidad de la administración de estas compañías que están bien reguladas. Entonces, por un lado, este nivel político de los que quieren destruir el sistema, promovieron una reforma constitucional para sacar, mediante una triquiñuela, estos fondos de pensiones que, dada la Constitución, y también lo que señalaba el decreto de ley 3500, que regula los fondos de pensiones, es que no se podían utilizar para otra cosa. Entonces, promueven esa reforma, una reforma inconstitucional, se aprueba en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, y luego, el Ejecutivo no presenta veto presidencial, que es una facultad que tiene el Ejecutivo y el Presidente para poder parar un proceso de una ley, que en este caso era inconstitucional. Y no se va al Tribunal Constitucional para reclamar, porque era el primer retiro. En el segundo... Claro, o sea, en ese momento falló el Poder Ejecutivo, sin ejercer el veto, y el Poder Judicial, sin intervenir sobre la inconstitucionalidad del retiro. El Tribunal Constitucional, claro. Es que se dejó pasar como si fuese una ley que estaba en regla. Ahora, en el segundo, ¿cómo lo vendieron? En el segundo fue algo parecido, pero aquí sí intervino las fuerzas políticas del gobierno para poder pararlo, porque se abrió la caja de Pandora. Al fin y al cabo es eso. Tú, en una presa, en una represa, tú abres una parte... Una grieta pequeñita, y ya está, va a ceder todo. Y ceder todo. Entonces, todas las fuerzas políticas empezaron, o la mayoría de las de izquierda, empezaron a decir, si hay un segundo retiro, que vaya un tercero, y ahora vamos en el cuarto retiro. Y para que ustedes tengan una dimensión de esto de los retiros, el Estado ya ha pagado, que son los fondos de las personas, al final. Claro, no, sí, sí, sí. Es el ahorro de la persona. Y como si está el incentivo para poder hacerlo, y tú tienes una deuda, tú lo vas a sacar, si es acción humana. Entonces, el Estado ha pagado 49.000 millones de dólares, que eso son, equivale a ocho veces el gasto público del año 2020. Entonces, para que ustedes tengan una dimensión de la cantidad de esos fondos. Y como esos fondos son parte del mercado de capitales, es decir, que da acceso a crédito, que eso permite que la economía se dinamice, y además regula, en cierta medida, el consumo, porque como tiene más ahorro, a medida que tú tienes mayor consumo, claramente tú tienes más inflación. Entonces, ahora, al retirar esos ahorros, tú lo que haces es poner una presión de consumo y de inflación tremenda. Entonces, la cantidad de circulante que hay hoy de peso chileno es tremenda. Y el peso chileno es una de las monedas más devaluadas desde que empezó la pandemia en el mundo. Entonces, eso es sumamente preocupante. Y ya en un año han girado cerca del 25% de los chilenos sus ahorros previsionales. Y Andrés, en ese sentido, ¿vos ves posible que esto de los retiros anticipados lleven a un desfinanciamiento del sistema y un quiebre del sistema, y que el Estado tenga que intervenir ya por una cuestión de que si no quiebra el sistema previsional? Lo que pasa es que yo no creo que quiebre el sistema previsional, porque ahora que han habido más retiros, el sistema ha tenido la presión de tener que rentar más. Entonces, eso ha demostrado, por lo menos para los incrédulos del sistema o los que no lo conocen bien, han mostrado que realmente funciona. Eso por un lado. Pero las intenciones políticas de la izquierda es terminar el sistema de capitalización individual de ahorros privados y pasar a un sistema solidario, como le gusta llamarle a la izquierda. Sí, como en la Argentina. Entonces, lo que pasa hoy, políticamente hablando, es que se está deslegitimado el sistema, políticamente hablando, no económicamente, y eso está generando una presión de que la mayoría de los candidatos de izquierdas señalan que hay que terminar el sistema y avanzar en un sistema público, que obviamente sabemos quiénes son los que ganan. Sí, sí, que se vengan acá, que vean lo lindo que está en el sistema público de los jubilados, que cobran como una manzana y un pedazo de pan. Tratemos de, digamos, quisiera ir a como una cosa más general, para que el público argentino entienda, porque nosotros venimos siguiendo el caso chileno, el caso chileno para todos los liberales, es como, no sé qué decirte, pero es una daga entre las costillas, porque todos los índices, todo el modelo y todos los índices eran un caso de crecimiento, un caso de éxito. Es imposible explicar el caso chileno y lo que les está pasando a ustedes y lo que les pasó en menos de dos años, pero tenemos los eventos de fines de 2019 que se concatenan de una manera que son increíbles. Algún día podríamos hacer, Andrés, fuera de coyuntura, cómo se organizó ese día trágico con todas esas manifestaciones, todas juntas, todas coordinadas, con un nivel de estupidez de parte del sistema y de las fuerzas institucionales enorme. Eso dio al llamado del plebiscito, la forma en que las fuerzas políticas se presentaron ese plebiscito, que fue ir, vamos a decirlo en criollo, en bolas, y quedó todo mucho peor de lo que estaba. Y la forma en que están funcionando todas las comisiones constitucionales, que son para hacerse un festín cada una, porque están proponiendo delirios, pero delirios de las cavernas, que si querés nos contás algunos ahora, tanto de los constitucionales, que son personajes que no se les hubieran ocurrido, no sé, pero a Kafka no se les hubiera ocurrido, como de las pavadas que están proponiendo. Ahora, todo esto, Andrés, que me gustaría que ahora nos hagas como un mini, mini, mini resumen, digamos, da por resultado que estamos frente a un proceso electoral también, sobre llovido mojado, y todo esto, en medio que sigue, Piñera, loco, enfermo de la cabeza, más loco que Alberto, con la locura de los encierros y demás, cuando fueron un caso de éxito también con el tema de las vacunas. O sea, no paren de tirarse tiros en los pies. Ahora, dame un súper rápido panorama de cuál es el, a ver, en qué situación de las previsiones electorales estamos hoy. Sí, Karina, mira, dos cosas. Yo creo que parte de lo que ha sido juzgado el proceso, este proceso que a nuestro juicio es un proceso insurreccional, que sigue y continúa en Chile, no ha sido desactivado. Vemos día a día eventos de violencia en la zona de la Araucanía y la región del Bío Bío, en el sur, con terrorismo desatado, con vinculación, con grupos zapatistas, toda la indumentaria relacionada con grupos armados. Se han desactivado distintas bandas de narcotraficantes chinos, narcotraficantes mexicanos, algo que no estábamos acostumbrados a ver antes del 18 de octubre y hoy, incluso con todos los encierros, con apoyo de las Fuerzas Armadas para restringir a las personas por un virus microscópico, no han podido desactivar toda esta oleada de violencia. Y eso genera que hoy eso sea un tema muy complejo para la campaña presidencial. Nosotros analizamos brevemente que esta oleada insurreccional que tuvo Chile y que también se vivió en distintos lugares en Latinoamérica, tenía dos componentes teóricamente complementarios. Uno que era, a nuestro juicio, una revolución del tipo molecular, donde habían grupos no necesariamente organizados, pero que penetraban en su agenda ideológica para hacer transformaciones sociales, grupos de los grupos LGBT, grupos indígenas, las diversidades y la disidencia, el medioambientalismo radical, etcétera. El monismo, las tesis. Exacto. Toda esa amalgama que trabajaron en forma molecular, desarticular el relato del capitalismo. Y por otro lado, híbrido, porque en las guerras híbridas, como se consigue teóricamente, existe una fachada de legalidad, es decir, que hay demandas sociales legítimas, por lo tanto, los incautos o las personas que realmente creen que hay cosas injustas se suman a un proceso de violencia, aminorando, por supuesto, la violencia, pero eso genera como esa fachada de legalidad por el despliegue informativo de la desinformación de los medios nacionales e internacionales también, que muy pocos medios promueven la información certera o verdadera de las cosas que están ocurriendo. Entonces, ahí agradezco también lo que está haciendo el trabajo de la derecha a diario. Además, la guerra cibernética. Se descubrieron en informes de redes sociales de alto analytics, de hashtags que se provenían con desinformación desde Venezuela, en algunos lugares de Colombia, etcétera. El despliegue no lineal, además de, por ejemplo, las protestas no eran todas concentradas en un mismo lugar, si bien en la plaza Baquedano se concentraban principalmente, eran desterritorializadas, estaban en distintos lugares, cosa que hacía que las fuerzas policiales, que no tenían una formación muy adecuada para este tipo de cosas, se viesen sobrepasadas, y también abusando también en cierta medida de sus facultades en algunos casos. En la capitalización de divisiones, que se llama también, que es la división de las posiciones antagónicas, es decir, cuando tú te planteas como contrario a todo este tema de violencia, te eres deslegitimado por las fuerzas que le dan esa fachada de legitimidad. Y, por otro lado, todo ese tema de las demandas legítimas que llevaron a que este despliegue de desinformación, de violencia, sumado con algunas causas y problemas políticos también para poder llevar a cabo esto, llevaron a esta ley insurreccional. ¿Y qué tenemos hoy? Una asamblea constituyente funcionando con 154, eran 155, pero uno tuvo que renunciar porque fue un fraude, un tipo de la lista del pueblo, que su campaña la basó en protesta, diciendo que tenía cáncer, que tenía tratamiento, armó todo un cuento, una historia, y después dijo, yo no puedo seguir con esta mentira, yo nunca tuve cáncer o no tengo cáncer. Pero qué pedazo de hijo de su mamá. Así es. Y, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, ese fue un ingrediente de tantos los ingredientes que ha tenido esta convención, que a mi juicio es hacia la constitución de la vergüenza, me gustó llamarlo, en un documento que recientemente publiqué, en el cual vemos algunas cosas que han ocurrido. Por ejemplo, el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019, ese acuerdo por la paz y la nueva constitución establece reglas. Las reglas porque, como el poder constituyente no tiene el pueblo y se delega en cierta medida para las reformas constitucionales al Congreso, el Congreso estableció unas reglas para la reforma que modificó la constitución para permitir que este grupo de personas escriba una nueva constitución. Entonces, ¿qué pasa? Los legalistas o los más ingenuos decían, bueno, aquí están las reglas, vamos a hacer un grupo de personas que van a redactar una constitución y ellos se van a ceñir bajo las reglas. Bueno, todos los que hemos estudiado, en cierta medida o algo, lo que son los procesos revolucionarios, tú abres la puerta para que un grupo de revolucionarios se ponga a ser una constituyente y van a aumentar todas sus facultades. ¿Y qué ha pasado? Han solicitado aumento de presupuesto, por supuesto, millones, millones de presupuestos. Segundo, no han respetado las reglas del acuerdo de la Cámara de Diputados y del Congreso, que eran, por cada norma constitucional se respeten los dos tercios. Como fueron criticados, y como tienen mayoría, por supuesto, la izquierda radical, el centro casi no existe, y la derecha son 37, ¿qué es lo que ocurrió? Ellos han solicitado aumento de presupuesto, pasaron tres semanas donde no podía ingresar la prensa a la convención, para que vean este proceso transparente, ciudadano, y además lo que está ocurriendo es que ahora están votando el reglamento que va a dar las luces para lo que se va a escribir, que todavía no se escribe nada, y el próximo año tienen que entregar la propuesta nueva constitución para un plebiscito. ¿Y cuál es la trampa que está discutiéndose hoy? Es que todas las normas tenían que ser votadas por dos tercios, y ahora, ¿qué es lo que hicieron ellos? Es que, si es que no llegan a dos tercios, primero habían dicho que no había que ceñirse bajo los dos tercios, pero como fueron tan criticados por redes sociales y por distintas figuras políticas, por no respetar el acuerdo constitucional, ellos dijeron, ya, perfecto, votemos por los dos tercios, pero dos tercios, y si no se aprueba la norma que nosotros decimos, van a plebiscitos dirimentes, es decir, le van a consultar a la gente, de nuevo, por una norma X que no fue votada a su antojo. Por lo tanto, lo que están haciendo... ¿Plebiscito vinculante nacional? Le llaman dirimente, es decir, ellos lo que están planteando es que si es que una norma no se aprueba con dos tercios, se haga un plebiscito para que la gente vote, no sé bajo qué mecanismo, no sé con qué presupuesto, pero que la gente vote por la norma... Que levanten la mano en la plaza, Andrés, que levanten la mano en la plaza y ya está, con eso debería alcanzar, escuchame. Tal cual, entonces así ustedes están viendo que la convención no tiene ni pies ni cabeza en la forma en la que se está resolviendo, porque tenemos un grupo de personas que realmente no creen en la democracia liberal, no creen en la democracia representativa y tampoco creen en la igualdad del voto y tampoco creen en lo que es la protección del ser humano o la prioridad del ser humano frente a lo que es una constitución. De hecho, hay una constituyente, para ir cerrando, hay una constituyente, no recuerdo bien el partido, el apellido... Olvido el apellido, pero escuché una discusión y ella decía, y no es una opinión aislada, además, decía que la constitución no podía ser antropocéntrica, el Estado no está al servicio de la persona humana y hay que ser una constitución ecocéntrica, es decir, en términos prácticos, hay que llevar las concepciones de Foucault, del poder, para poder aniquilar al hombre, porque al fin y al cabo, si una constitución no está al servicio del ser humano, está al servicio de la nada. Y ese tema está poniendo, como en entredicho, la legitimidad de la constituyente, han bajado en encuestas, han bajado en legitimidad bastante, en apoyo, de que no era lo que se esperaba, etc. Y además han surgido voces de, por ejemplo, candidatos a diputados que están señalando que hay que presentar un proyecto para disolver la constituyente, otros más moderados dicen que hay que rechazar el plebiscito de salida, a lo cual yo creo que esta misma convención va a votar para no tener plebiscito de salida, es decir, que la constitución que salga de ahí, de facto, esté aprobada porque ellos se atribuyen el poder soberano. Entonces, para que vean la magnitud de lo que está ocurriendo, que no sabemos hacia dónde va a llegar. Y les queda poco tiempo. Va a estar buena esa constitución, va a salir con errores de ortografía, va a salir con dibujitos. Escuchame una cosa, en el medio de esto, quiero ir a las elecciones. Contame cómo están los candidatos, Juan, querés hacer un súper... Sí, bueno, básicamente, la situación de los últimos días, y esto es más del lado informativo, es que el candidato José Antonio Kast está subiendo un montón en las encuestas. Básicamente la situación estaba dividida entre Gabriel Boric, que es el candidato de extrema izquierda, comunista, autonomista, marxista, y Sebastián Sichel, que era una especie de continuidad de Piñera, un candidato más de centro-centro-derecha. Y el problema fue que, tuvieron esto, también lo podés explicar un poco vos mejor, Andrés, él tuvo que admitir que en uno de los retiros se le había sacado dinero del sistema previsional, mientras hoy en día él lo está criticando, y eso fue como un punto de quiebre, y las encuestas que empezaron a salir después de esta noticia, empezaron a mostrar a Kast muy arriba de Sichel, no un puntito arriba, sino ya cuatro, cinco, seis puntos arriba, y ubicando a Kast en segundo lugar. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que el día que hayan las elecciones, las elecciones no van a determinar quién es el presidente, sino que van a determinar quiénes van al balotaje. Por lo tanto, si las encuestas de hoy se mantienen al día de las elecciones, podríamos tener una elección entre Boric y Kast, lo cual sería un poco como la venda un poco extrema izquierda, extrema derecha, pero habría que ver si estas encuestas realmente son tan confiables o si no son una cuestión de sentimiento del momento por el rechazo que generó la situación con Sichel, pero después el votante de Sichel vuelve a Sichel. Esto tal vez lo podés explicar un poco mejor vos, Andrés. Sí, Juan. Mira, ocurren cosas bien interesantes. Lo que está pasando hoy es que el equipo que rodea a la continuidad, en este caso a Sebastián Sichel, no es un equipo que inicialmente esté ligado a los partidos políticos, o, este es un análisis personal, es un equipo que viene de la fractura de los partidos políticos. Entonces, tiene cierta aversión a los partidos políticos. Entonces, cuando se producen esos equipos cercanos a un candidato que tienen que blindar al candidato y tiene que conectar con los partidos políticos, hay problemas de feeling entre ellos. Y se nota mucho en las declaraciones que hacen los voceros. Y dado que empezó a bajar en las encuestas, porque imagínate en lo particular, un candidato tiene que hacer campaña en todo el territorio nacional y tiene que llamar por teléfono. Oye, necesito un bus para tal día, gente que me esté apoyando. ¿Quién le va a hacer el trabajo territorial? ¿Esos independientes que están alejados de los partidos o los partidos políticos? Entonces, yo creo que el menosprecio a los partidos políticos de Chile Vamos le está jugando en contra porque las personas no se sienten muy involucradas en la campaña. Y esto es una apreciación mía respecto al por qué, aparte de que el candidato tiene sus bemoles y que podríamos decir que no es el más idóneo para el momento que tenemos hoy de tensión política y social y económica en Chile, está teniendo tensión con los partidos. Y eso hizo que, al empezar a bajar en la encuesta, ponga de voceros a algunas personas tradicionales de los partidos políticos. Y que eso también se está viendo que tampoco está conectando mucho con la gente. Por otro lado, estamos viendo un candidato que está muy tensionado en tanto a las preguntas, en tratar de decir que él no es la continuidad, de que él no es el ungido del presidente Sebastián Piñera y la gente no le está creyendo. Eso es... Claro, en vez de decir, bueno, lo admito y lo uso como un recurso de campaña, él como que lo trata de rechazar y termina quedando peor, claro. Sí, es que, claro, es muy difícil que un candidato presidencial se aferre a quien al gobierno que tiene 20% de aprobación, 28%, que la mayoría de su aprobación está dado por la gestión de la pandemia. Entonces, ahí es donde empieza a verse quién puede parar primero el tema constituyente, quién puede parar el terrorismo en la Araucanía y quién para también todos los problemas que estamos teniendo con la entrada de inmigrantes de forma irregular en el norte del país. Entonces, ahí es donde la gente y además una crisis económica con sacadas y retiros, con inflación, con problemas en los créditos hipotecarios donde están subiendo. Entonces, te dicen, ¿quién puede hacerlo? ¿Queremos más de lo mismo? Que eso es como el discurso cotidiano o queremos explorar otra alternativa. Claro, Proboste, que es la otra candidata de la izquierda. No la mencioné porque ya quedó un poco atrás en las encuestas, pero sí, pero están todos muy cercanos. Claro, Proboste es la ex-concertación o ex-nueva mayoría que era la continuidad de Bachelet, pero que la gente ya ve cómo ya tuvieron su momento. Segundo, Sichel es parte de la continuidad. Eso es como se ve muy en breve. Y, por otro lado, tienes un Gabriel Boric, que es un podemita chileno, muy amigo de Pablo Iglesias por lo demás, que promueve esta alternativa de lo nuevo y con su juventud, con sus 35 años, señala que pueden avanzarse un modelo verde, un nuevo Estado y todo eso nuevo, nuevo que a veces la gente que no está muy involucrada en política le llama la atención. Y está la otra alternativa, que es José Antonio Kast, que esta es su segunda candidatura presidencial, en la cual hoy, en el año 2021, a mi juicio, es un candidato muy distinto en términos prácticos con respecto al candidato Kast del 2017. ¿Mejoró un poco? ¿Te parece? ¿O aprendió? Porque te acordás que era como muy de nicho, a mí molestó, te cuento, capaz que cambió ahora, me molestó mucho la actitud de Kast respecto de los encierros y se volvió como un COVID fan, como muy alineado y además, ¿te acordás que por lo menos hasta hace dos años, tres años, era como muy de nicho, muy acotado, muy hablándole a un sector extremadamente conservador? Es otra cosa, por lo menos lo que yo vi del, no sé qué te pareció a vos, Juan, del debate, era como otra cosa, comentanos más o menos cómo está Kast ahora, de New Kast. Sí, yo creo que en términos prácticos, Kast 2021 es muy distinto al 2017 por una cosa muy sencilla. Kast 2017 era un candidato presidencial que había sido diputado y que venía descolgado de la Unión Demócrata Independiente que era uno de los partidos más importantes del país. Entonces, se veía desde ahí y era como un descolgado. Muchos señalaban que era un proyecto personal, yo conociéndolo, yo sé que no es un proyecto personal, pero claro, se veía como un candidato de nicho, como dices tú, Karine, como lo veían de afuera. Entonces, de ahí a la fecha, lo que ha pasado es que José Antonio ha creado una red de organizaciones, en este caso, por ejemplo, Fundación Cuide Chile, que se dedica a la defensa de la vida y la familia y que está presidida por su esposa. Después, creó lo que fue el Instituto de Ideas Republicanas, es decir, un think tank para hacer soporte al partido político que crea, que es el Partido Republicano y el think tank que se llama Ideas Republicanas. Entonces, hay un hub, una orgánica que le da un soporte, no solo intelectual, sino que también en la actividad del Congreso, que es Cuide Chile, la actividad intelectual, que es Ideas Republicanas, donde el director ejecutivo Rojo Edwards y que recientemente publicó el libro La Ruta Republicana, donde hay un manifiesto político y hay un programa político que no era el CAS de 2017. El CAS de 2017 fue haciéndolo al pulso, al pasar. Este es un trabajo de dos años con más de 200 profesionales voluntarios, prácticamente en su mayoría, donde se generó programas de gobierno con propuestas serias para poder abordar tanto la crisis como las propuestas futuras de mejorar toda la economía chilena y el sistema social. Y eso lo cubrimos en el diario muy completo, la verdad que es uno de los programas más completos de todos los candidatos. Sí, de hecho, aquí tengo el libro como estamos no en video, no lo voy a mostrar, pero en alguna otra oportunidad y la cosa es que, claro, tiene un partido político, es decir, tiene ahora un esquema territorial en todo el país con candidatos, porque la vez pasada sacó un 8%, que era alrededor de 500.000 votos en la primera vuelta, 8%, y no tenía partido. Ahora tiene partido, tiene gente que le hace campañas en regiones, en las comunas, y además va con candidatos a diputados y en algunas circunscripciones va con candidatos a senadores. Entonces, ese soporte es muy diferente al soporte que tenía anteriormente. Y las propuestas, bueno, hay varias propuestas que son bien interesantes, como bajar 10% los impuestos a las empresas, poner impuestos cero a las pymes, avanzar en unas reformas para establecer macro regiones. Ustedes entenderán que Chile tiene 16 regiones y establecer macro regiones es agrupar algunas para hacer mejores economías de escala y mejor distribución territorial. Hay cosas bien interesantes en el programa que eso se lo podrán abordar después los encargados del programa de José Antonio, pero claro, el José Antonio 2021 es muy distinto al 2017 y dado el contexto político, económico y social y dado que hay un gobierno de centro derecha en ejercicio o que se llamaba de centro derecha. Es generoso que sos con lo de centro derecha. Sí, es que se siguen atribuyendo como centro derecha o eso lo recalco, pero que sea en la práctica es otra cosa. Entonces, eso hace que CAST hoy siga subiendo, siga subiendo las encuestas y hoy, recientemente, en estos días, hemos tenido ya cuatro encuestas que ya están situando a José Antonio CAST en el segundo lugar. Sí, de todos los colores, de todos los colores, consejos, de todos los colores políticos. Claro, y entendamos muy bien que todas estas encuestas que la mayoría son ligadas al progresismo, los encuestadores, nosotros en nuestro sector tenemos muy poca inversión en este tipo de cosas, lamentablemente, pero la mayoría de estas encuestas que son prioritariamente con preguntas bien de izquierdas, etcétera, antes no ponían siquiera a José Antonio dentro de la respuesta y yo creo que ahora simplemente hay que también juzgarlas con su justa medida y encuestas que no han acertado en nada en lo último tiempo, entonces yo creo que son dos cosas, uno, tratar de legitimarse y otro es realmente están midiendo algo que ya no pueden esconder y eso obviamente sería una deslegitimación muy grande en el caso de que José Antonio no estuviese en una encuesta y sabiendo que está sumando día a día, vemos por ejemplo actividades regionales y para cerrar en actividades regionales vemos que el candidato José Antonio Caz está, la gente lo espera en los aeropuertos y con COVID con esto de los encierros que todos andan con mascarillas y cosas, igual la gente se congrega para un candidato y eso no estaba pasando en Chile hace mucho tiempo. Hay algo que me da un poco de susto viendo las encuestas un poco más allá de las encuestas generales y son las encuestas de Balotage todas las encuestas que mencionas todas lo dan perdiendo a Caz contra Boric y no así Sichel contra Boric de hecho el promedio de encuestas que manejamos en el diario es que Sichel le estaría ganando a Boric en un Balotage y Caz se estaría perdiendo ¿cómo ves esa situación? ¿cómo puede hacer Caz un poco para desligarse ese tema o para no desligarse pero revertir esa situación porque la realidad es que si él llega a Balotage el presidente sería Boric y eso sería un problema muy fuerte para Chile sí yo lo estoy viendo igual con con harta reticencia por por lo siguiente el Partido Comunista que es un partido muy importante en Chile controla territorialmente grandes lugares y tiene un poder ideológico muy fuerte en tanto a sus planteamientos teóricos de lo que quiere para Chile el Partido Comunista promovía la gratuidad en Chile educacional en educación superior del año 95 y perseveraron por tanto tiempo y terminaron aprobándolo en el gobierno de Bachelet más de 15 años trabajando más de 20 años trabajando en eso y lo lograron y el Partido Comunista como fue en pacto con el Frente Amplio con estos podemitas ahora está reclamando también ingresar al comando a dar directrices y eso yo creo que le puede jugar en contra al candidato Boric porque se está tratando de mostrar algo moderado y realmente se está mostrando que realmente son todos comunistas verdes comunistas rojos entonces eso yo creo que está distorsionando en cierta medida lo que pueda decir una encuesta y por otro lado el tema del voto útil es algo que se ha dado en Chile siempre esto de que se señala que no que alguien de derecha no puede ser presidente nunca yo creo que como están dadas las situaciones hoy en Chile donde hay están muy parejos los candidatos no hay ninguno despegado como anteriormente donde uno veía a un Sebastián Piñera o un Alejandro Guille muy por sobre los otros candidatos hoy dentro de los cuatro que están tanto Proboste Cast Sichel y Boric cualquiera de ellos en un escenario actual dado la toda la serie de tiempo de encuestas que hay no tienen una gran variabilidad por lo tanto las cartas como se dicen están tiradas puede pasar cualquier cosa y en el ballotage como dices tú a mi juicio puede pasar igual entonces yo ahí no las encuestas son está bien son un mecanismo pero las encuestas en Chile también han estado alejadas de los resultados reales como pasó por ejemplo los grandes expertos de encuestas en Chile para la constituyente le daban cerca de 50 escaños a la centro derecha y sacaron 37 entonces ninguno le apuntó los mayores expertos electorales paseaban por entonces ahí yo igual sería un poco más reticente porque yo creo que un eventual escenario de José Antonio Cast con Gabriel Boric cualquier cosa puede pasar te consulto respecto de los últimos acontecimientos se está escalando muchísimo la violencia en sur de alguna manera quería que nos dijeras qué análisis haces vos respecto de las conexiones nosotros estamos teniendo eventos cada vez peores cada vez más seguidos y cada vez más violentos y quizás para charlar en otro momento un poco más tranquilos porque vos hiciste un buen análisis de dónde están viniendo los lineamientos y las conexiones Venezuela Colombia Cuba ahora China o sea no nos privamos de nada da para hacerlo en profundidad pero ese escenario de tanta violencia en el sur no puede ser perjudicial para tanto para Boris como para la otra nunca no sé ni pronunciarla la otra candidata de izquierda de alguna manera no pensás que eso puede llegar a llevar a la gente que era moderada incluso de centro izquierda ir hacia los candidatos de derecha en este caso hacia acá yo creo que lo que dices ahí Karina va a ser un punto muy importante dentro de la elección presidencial primero porque si recordamos bien y vemos las cifras Sebastián Piñera tuvo una altísima votación en la región de la Araucanía precisamente en esa zona donde las personas demandan estado de derecho entonces hay territorios y hay lugares donde las instituciones públicas no pueden ingresar no pueden ingresar o las camionetas o los vehículos tienen que taparle los logos del estado por riesgo de violencia y porque están quemando estamos viviendo algunas marchas de camioneros protestando por seguridad de poder trasladarse eso como en un escenario anterior la alta votación para brindar seguridad de hecho el presidente actual señaló aquello entonces quedó como una promesa cuando ven entonces a Sebastián Sichel tomando ese tema nuevamente diciendo que hay terrorismo que lo vamos a combatir con todas las de la ley la gente no le cree y por otro lado entendemos que los partidos del Partido Comunista el Frente Amplio tienen vinculación con el Foro de Sao Paulo Grupo de Puebla y sabemos cómo en cierta medida operan estos grupos que soportan también a la violencia entonces es un escenario muy propicio que esto va a potenciar la figura de José Antonio Kast por su discurso y también por su planteamiento respecto a la zona de Araucanía donde se está sufriendo esta violencia y algo súper claro que señaló él dijo que las primeras semanas de su gobierno él iba a gobernar en la Araucanía entonces esa es una señal potente también política de lo que quiere llegar a ser y para dar un dato más vimos recientemente por primera vez desde el regreso a la democracia en Chile elecciones de gobernadores regionales cada región tiene ahora su gobernador electo en forma democráticamente o en forma popular y el único del conglomerado de Chile vamos que ganó fue en la Araucanía entonces para que vean que también en ese sector la gente impacta mucho necesita quiere estado de derecho bueno te sacamos el jugo lo que pudimos en realidad tenemos ganas de meternos más con el tema que no es tan coyuntural te vamos a seguir preguntando por las elecciones está súper candente el tema y es importante porque lo que se defina en Chile primero porque fue la cabeza de donde empezaron a surgir un montón de manifestaciones que a lo largo de los últimos dos años después se replicaron en el resto de la región o sea que de alguna manera son como la vanguardia del horror tratemos de que sea la vanguardia de la recuperación y en función de eso vamos a seguir las elecciones chilenas pero punto a punto lo que venimos haciendo en el diario y también nos gustaría en algún momento no hablar tanto de coyuntura y si tenés ganas hacemos cuando tengas un poquito de tiempo un programa especial sobre esta coordinación del foro de San Pablo y el terrorismo el terrorismo indigenista bueno empieza indigenista pero este terrorismo molecular como bien lo describiste que tan bien conoces y que puede explicar tanto no solo de Chile sino del resto de la región de nuestros países a nosotros nos está afectando en Argentina muchísimo y cada vez más bueno Andrés muchísimas gracias por la entrevista y por este panorama que nos diste muchísimas gracias siempre quedan cosas pendientes de conversar y profundizar pero aquí estaremos felices de poder conversar en otra oportunidad para la derecha diario así que un saludo grande y que sigan haciendo el buen trabajo periodístico que realizan a la fecha muchas gracias para los que no lo siguen síganlo porque tiene toda toda la información después vamos a ponerlo en el tweet bueno Juan nada nos despedimos dale chau chau un abrazo a todos chau chau resumen de la semana últimas noticias y reportajes en Cristo te contamos lo que ningún otro medio te cuenta esto es La Derecha Radio 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 la Derecha Radio